Siento que perdí el don, que perdí la vida Siento que ya no te encuentro a la salida Quisiera buscarme aunque soy cosa perdida Y si es que no me encuentro busco esta insecticida Para volver a encontrarme Y decirme de cabrón chico que esforzarme A no todo el mundo ayudarle Porque cuando yo esté mal nadie va a ayudarme Y aunque ahora entiendo lo que me está pasando Te juro que yo estoy sufriendo Intentando volver al tiempo Donde todos me querían, donde todo era talento Swingo, sigo en el sufrimiento Y miento, me miento Diciéndome que esto es un momento y momento Espero pa' pensar y que pensar ya no va con ese sentimiento Yeah, solamente me busco con la sonrisa Siento como es que este mundo se paraliza Intentando cambiar toda esa mierda Como el día que intenta Rorro a la Mona Lisa Intentando hacer que todos sonrían Que el que no sonría era el que lo intentaba Porque mientras que todo se reía Mi cara de tristeza, eso es lo que reflejaba Ya que yo no me creía No creía, no pensaría lo mismo que a mí me pasaba Que todas esas cosas que yo un día diría Que todas esas cosas que regresaban Y ahora regresan hacia el mismo tiempo Y el tiempo se hace lento Y el tiempo se hace lento desde que no estáis mi amada Porque sé que te faltaron Toda esa noche que a mi nombre tú lloraste Porque tú te regresaste Y ahora mismo Veo lo mismo que ahora tú causaste Causaste una colisión en mi mente Me siento diferente desde que tú ahora volviste No siento que toda esta mierda sea un chiste Sé que tú me querís Maybe yo sé que me quisiste Yeah Porque tú me sigues queriendo Te preocupas por mí Aunque yo esté todo volado Y fumando del weed Yo no entiendo lo que pasa No entiendo nada de mí Solamente siento que Yo ahora me mentí Intentando no buscarte y olvidarte Aunque sé que ese momento Tiempo no va a llegarme Porque no podía olvidarte Y aunque toda esta vida Se me vaya todo el mundo pa' atrás Siempre que voy a estar para ti No lo olvides más Porque yo a ti y te quiero Y no te puedo olvidar Y el día que yo te olvide Va a ser que me tengan que matar Yo no soy indestructible Tú eres mi debilidad Y eso lo quería comentar Porque siento que soy ya amovible Pero es que esto es amovible Tú lo pudiste recolocar Me recolocaste donde yo estoy ahora Y siento que por ti ahora la tele estora Porque quiero amarte Quererte a cada hora Buscaba el día Pensaba como que eran mis señores Y ahora solo tengo que olvidarte Decirle al instante Que no puedo yo tenerte Porque cuando yo te estuve enfrente Yo tuve demasiado miedo Decirte que quería recuperarte Y ahora fue Y ahora se fue el momento Diciéndote que te quiero Pero es que lo que te quiero No te lo digo completo Me lo dejo dentro Tal vez tenía razón mi mamá Que merezco todo este sufrimiento No te lo dicen No te lo así No te lo dices ¡Gracias!